Es miércoles 20 de junio de 2018, son las 12 del día y ya está listo el avance informativo. El gobernador Marco Mena respaldó a través de sus redes sociales la postura del Gobierno de México ante la conducta que calificó de inhumana de Donald Trump de separar a niños de sus padres migrantes. En su cuenta de Twitter, el gobernador Mena escribió que la conducta del mandatario estadounidense es inadmisible, inmoral e inhumana. A través de la misma red social informó que no hay infantes tlaxcaltecas en los inhumanos campos de detención en Estados Unidos. Como parte de la Semana de Prevención de la Violencia que coordinan los CECITES del Estado, a través de los centros EMSAT, de Educación Media Superior a Distancia, desde el 12 hasta este 20 de junio, se presenta en los planteles la obra de teatro Amar a Madrazos, que aborda temáticas para evitar relaciones conflictivas en el noviazgo. Al finalizar la puesta en escena, los alumnos debaten sobre el tema, compartiendo sus puntos de vista. La ciudad de Tlaxcala contará con la Policía Turística para brindarles atención a los visitantes y guiarlos hacia los atractivos y sitios emblemáticos que deseen conocer. Una corporación bajo la Dirección de Seguridad Municipal, que trabajará coordinadamente con la Secretaría de Turismo del Estado. Fiesta fitness se tuvo en el municipio de Quiletla al presentarse diversas modalidades. La finalidad es que la población de esta demarcación se involucre en la práctica de alguna actividad física, como lo expresó Carla Pérez Flores, organizadora del evento. Las exhibiciones tuvieron como sede la explanada de la población. En Información Nacional, dos mujeres perdieron la vida tras quedar en auto varado sobre la avenida Alameda durante una tromba en la ciudad de Aguascalientes, la tarde-noche de este martes. Las fallecidas cerraron los cristales y permanecieron con el motor encendido, por lo que quedaron inconscientes tras inhalar monóxido de carbono. Los habitantes de esta ciudad fueron sorprendidos con la precipitación que alcanzó los 56.2 milímetros, siendo su mayor incidencia entre las 19 a las 20 horas. Protección Civil Estatal habilitó tres albergues para quienes lo requieran. Por su parte, el gobernador Martín Orozco supervisó algunas zonas afectadas para ofrecer apoyo a quienes resultaron damnificados en sus viviendas y propiedades. Para este día, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que continuarán las lluvias en gran parte del país. La administración del presidente Donald Trump anunció su decisión de abandonar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un día después de que el órgano de la ONU condenó la política de separación de familias migrantes. Hasta aquí con la información. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos más tarde a las 14 horas en la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta entonces.